Las líneas de Nazca ¿Cómo lo apago? Muévete No se detiene ¡Rocas! ¡Tronco! ¡Perrito! ¡Perrito! Agárrate Sebas, tenemos que evitar esa tormenta No me dolió ¿Sabes dónde estamos? Estamos en otra dimensión ¡Corre! ¡No vamos a llegar! ¡Sí, vamos a llegar! ¡Cierto, no íbamos a llegar! ¡Aquí las líneas de Nazca tienen vida! ¡Agárrate, guagua! ¿Por qué se va? ¿Será mi aliento? Aliento, check Desodorante Desodorante, check Pañal, guagua Pañal, chero Guagua no usa pañal ¡Au! ¡Guagua! Esa ya me la conozco Es la típica Señalas atrás Para que uno crea que hay algo Pero al final Cuando volteas No hay nada Y es solo un monito ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ya vengo! ¡Voy por un plátano! ¡Va! Luchamos juntos por lo importante A salvar nuestro mundo ¡Ah, ah, ah! ¡Woo-hoo!